Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrolado?